Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Julián y soy profesor de fotografía de la Casa de la Cultura Lavarquereña de Sabaneta. Con esta primera clase damos continuidad al curso que veníamos dando del semestre pasado. En esta clase vamos a hacer fotografía a blanco y negro, pero antes de eso les voy a contar algunos antecedentes históricos de los inicios de la fotografía. Esta imagen es la primera fotografía de la historia. Se llama a punto de vista desde la ventana de Legrasse y la hizo el químico aficionado francés Joseph Nieves en 1826. Esta fotografía tardó unas ocho horas en hacerse. Además era una foto que no se podía reproducir, es decir, que era una sola copia, una copia única. Nieves utilizó para hacer esta fotografía sales de plata sensibles a la luz sobre una placa de metal y una cámara oscura. La cámara oscura es una caja completamente sellada con un solo orificio por donde entra la luz. A este orificio lo vamos a llamar estenopo. Con la entrada de luz lo que hace es proyectarnos la imagen del exterior dentro de la caja. Esta imagen se proyecta invertida por el efecto físico de la luz que viaja en línea recta, como lo muestra la imagen de la vela. Los primeros antecedentes que se tienen de la caja oscura datan del siglo IV a.C. a manos del filósofo griego Aristóteles. Entre uno de los principales impulsadores de la cámara oscura se encuentra el científico y artista Leonardo da Vinci y el físico napolitano de la porta hace un aporte importante porque es quien le antepone al orificio de la entrada de luz una lupa, dándole así más nitidez y luminosidad a la imagen. Como lo ilustra esta primera imagen, la cámara oscura se convirtió en una herramienta para los pintores y dibujantes descalcar el paisaje. Dejó de tener las proporciones que tenían del tamaño de una habitación para llegar a este tamaño que prácticamente era portable. Esta cámara oscura va teniendo muchos cambios, de hecho en algunos casos usaban espejos para ver la imagen proyectada al interior de la cámara al derecho, que es el mismo sistema que usan las cámaras reflex como el ejemplo que ven aquí debajo. Con estas tres imágenes que tengo acá abajo se puede ver la evolución de la cámara que es el origen de las cámaras tal cual hoy las conocemos. Volviendo entonces a los autores que le dan origen a la fotografía, el descubrimiento de Nieves, que es este señor que ve acá arriba, el que hizo la primera foto, no era la cámara sino la química para fijar esas imágenes proyectadas dentro de esta. El señor que ven aquí abajo es Luis Daguerre. Este señor es un empresario y se asocia con Nieves para continuar en la investigación de la fotografía. Pero Nieves muere al poco tiempo y será Daguerre quien continúe pues con los experimentos. En 1839 se hace la primera divulgación de lo que sería el proceso fotográfico y se llamaría Daguerre Tipo, que es una placa de plata pulida donde se fijaba la imagen. Con la llegada del Daguerre Tipo los tiempos de exposición ya se habían reducido considerablemente. Por ejemplo en esta fotografía del lado derecho de arriba es un Daguerre Tipo y tardó aproximadamente 20 minutos en tomarse. Comparado pues con la primera que hizo Nieves que tardó ocho horas y el nivel de detalle ya era muy bueno. En estos retratos de abajo el tiempo había disminuido mucho más. Aquí con menos de un minuto ya hacían estas fotografías. Aún así la gente todavía se va a ver apoyada o sentada para no quedar movida. Estos personajes que aparecen acá entonces ya les dije que este era Daguerre, este es Edgar Allan Poe el escritor y este es el general San Martín, uno de los libertadores de Perú, Argentina y Chile. Con esta breve introducción a los inicios de la fotografía ahora les quiero mostrar dos proyectos actuales de unos fotógrafos que trabajan con cámara oscura. Estas primeras imágenes de arriba son de Abelardo Morel, este fotógrafo viaja por el mundo usando habitaciones de hoteles como cámara oscura. Él cubre todas las entradas de luz dentro de la habitación y solo deja entonces un orificio por donde entra la imagen. A ese hueco le pone una lupa para mejorar la nitidez de la imagen y le hace una foto a esa imagen proyectada, consiguiendo entonces tener una imagen del exterior dentro de ese interior de esa habitación. El otro proyecto es este de acá abajo que es una cámara oscura gigante móvil hecha en un trailer. Se llama Mammoth en honor a esta cámara que ven aquí al lado derecho, que fue la primera cámara gigante que se hizo. Fue construida en 1900 y la hicieron para hacer unas fotografías de un último modelo que había salido de un tren. Jonathan Jevia, que es el de este proyecto Mammoth, lo que hace es que va por algunas ciudades mostrando cómo es el origen de ese proceso fotográfico. Bueno, ya les mostré en teoría cómo funciona una cámara oscura. Yo tengo una acá que es hecha de madera, es algo muy simple, es una cajita. Está pintada por dentro de negro, está tapada para que no se filtre luz por otros lados. Acá tiene este papel pergamino que es medio translúcido y generalmente funciona con algo como un estenopo, que es un huequito en la mitad por donde entra esa luz. Así funcionan las cámaras estenopeicas que son una caja básicamente como esto y con un papel adentro sensible a la luz. Así es que funciona básicamente la cámara. Para poder ver el efecto yo le voy a poner acá adelante una lupa. Esto es una lupa y lo que va a hacer es que me muestra la imagen acá detrás. Acá se alcanza a ver un poquito pero porque hay muy poca luz no se ve mucho mejor. Ya les voy a mostrar algo que hice con mucha más luz y van a ver el efecto. Y acá se va a ver la imagen al revés. Bueno, les voy a mostrar acá cómo se ve con la caja de luz. Se ve la imagen muy bien, solo con esa lupa, con ese papel y que sea oscura por dentro. Se ve al revés la imagen pues como pueden ver acá. Pero el efecto es muy interesante. Les voy a mostrar otra toma que hice acá afuera. Ya con la cajita ahí fija. Siempre tiene que haber mucha más luz afuera. Tiene que ser así para que la podamos ver. Esto es solamente para mostrarles el efecto óptico. Como para entender esos principios básicos. Y vamos a hacer unas fotografías en color y después pasarlas a blanco y negro. Hay algunas cámaras que pueden hacer fotografía a blanco y negro. Pero siempre he recomendado hacer las fotografías a color y pasarlas a blanco y negro. Porque van a tener mucha más información. A menos pues que uno necesite hacer algo muy rápido o tenga esa opción de que sea blanco y negro. Pues está bien. Pero para hacer fotografía de mejor calidad lo ideal es hacerla a color y después pasarla a blanco y negro. Entonces la idea es hacer algunas fotografías. Unas cuatro fotografías solamente para tener de dónde escoger. Puede ser algo sencillo. Un bodegón, un florero usando esos fondos de colores. Y voy a usar dos tipos de luces. Una luz dura y una luz suave. Eso también ya lo vimos en una clase pasada. Donde les hablé de la calidad de luz. Que yo puedo difuminar simplemente poniendo una cortina como en este caso. Y puedo entonces tener una luz más suave. Y si abro la cortina va a tener una luz más dura. Ahí voy a conseguir que tenga una fotografía de alto contraste y otra de poco contraste. Me interesa que hagamos las dos para mostrar la edición. Me interesa que hagamos las dos para mostrar la luz más dura y otra de poco contraste y otra de poco contraste. Bueno, vamos a usar la aplicación Lightroom. Primero vamos a la galería o si la hacen con Lightroom, con la cámara de Lightroom, ahí les va a quedar de una vez en la biblioteca. Pero si no, pueden ir a la galería, abrir las imágenes y enviarlas allá. Abrimos la aplicación. Voy donde dice todas. Voy a iniciar con esta. Con esta que tiene un alto contraste. Entonces, aunque vamos a hacer una fotografía, esa blanco y negro. Yo lo primero que hago es, bueno, si tengo que recortar, recorto. Yo en este caso no voy a recortar. Y después vengo a Luz. En la luz, entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a exagerar un poco los colores. Cuando yo empiezo a modificar y a exagerar esos colores, cuando vamos a blanco y negro voy a tener mucho más contraste. Y me interesa que haya contraste en estas que tienen la luz dura. Las que más marcadas se le ve la sombra son las que tienen la luz más dura. Entonces voy a exponer un poquito. Le voy a dar un poquito de contraste. Le voy a subir a las iluminaciones. Le voy a bajar a las sombras. Si le subo a las sombras, lo que va a hacer es que me va a ahorrar la sombra. Yo quiero antes que la sombra me quede marcada. Entonces le voy a bajar. A los blancos le puedo subir un poquito. Y a los negros le doy más negros. Acuérdense que si yo toco la imagen, la dejo sostenida. Yo doy el antes y el después cuando suelto. Aquí ya tengo un poquito más de contraste. Listo. Voy a dejar esta parte así. Seguimos a... No, color todavía no. Aquí a efectos. A efectos le voy a dar un poquito de textura. Eso le da más profundidad a los negros. Claridad también le da un poquito de profundidad a los negros y me la enfoca más. Y en niebla también. Este efecto es un poco exagerado, pero... Pero puede quedar. Y le vamos a dar viñeta también. Hacia el lado izquierdo le damos viñeta oscura. ¿Sí ven? Listo. Yo tengo aquí una fotografía. De hecho, así me gusta, pero el ejercicio es ponerla a blanco y negro. Entonces, venimos aquí al color y encontramos el blanco y negro, que es este que tenemos acá. Esta la voy a dejar así. Bueno, ahora vamos a hacer otra. Por ejemplo, una que vi que tenía poco contraste era esta. Vean que abajo no se ve casi sombra. Es porque esta tuvo una luz suave. Tiene poca sombra. En esta lo que vamos a hacer es una foto mucho más plana. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a manipular primero el color. Vamos a la luz. Le podemos dar luz. Demosle buena iluminación. No le demos contraste. Podemos subir un poquito las iluminaciones. Iluminemos las sombras. Iluminemos los blancos. Y... Iluminemos un poquito los negros. Iluminemos un poquito los negros. La deje muy iluminada, un poquito más, como más plana. Esta la quiero hacer bien plana. Después venimos aquí a efectos. Si le voy a dar textura, queda un poquito más texturizada. No quede tan plana. Si le voy a dar la claridad, la claridad se la voy a disminuir, ¿cierto? Y le voy a dar la claridad, la claridad se la voy a disminuir, ¿cierto? Y le voy a dar la claridad, la claridad se la voy a disminuir, ¿cierto? Lo pongo blanco y negro. Lo pongo blanco y negro. Y... listo. Esta va a ser así. Debe de quedar una foto muy diferente. Aquí voy a hacer lo mismo. Primero la guardan en el dispositivo. Ok. Y... Eh... Le dan compartir y me la comparten. Bueno, y con esto damos por terminada esta primera clase. Espero que la hayan disfrutado, que hagan las fotografías y nos vemos luego. Hasta luego.